Que emfuera el amor, que abraza, que abraza, que roba, que arrasa, que emfuera el amor Que quema, que hiela, que corre, que vuela, que emfuera el amor Que mancha, que droga, que agarra y que te hace feliz Mi amor, mi amigo, me he enamorado como nunca me había dicho Que ya no puedo compartir nada contigo Como creer que yo soy, que soy para abrazar Y para saciar mi ser, a la lluvia no basta Que nadie es perfecto, que amo con la fuerza de los brazos Yo te amo con el índice del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo no quiero nada, yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca, que no quieres beber Pues déjala correr Ese tiempo me no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Algo se me fue contigo, oh madre La raíz de mi vida y de mi sangre Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso, inconsciente y presumido Como una ola, tu amor llegó a mi vida Como una ola de fuego y de caricias De espuma blanca y rumor de caracola Como una ola de una mañana gris Al abrazarme Sentimos un frutito, frío y seca Cerramos nuestros ojos y pensamos Que no rompiera más De tanto usarlo Luego viene tu recuerdo Y su canción de despedida Y me encuentro noche a noche En el mundo de partida Me ha dicho la luna que ya no la mira Cuando te ilumina por la calle vuela Y que tú te paras en otra ventana Y que entre los hierros tú me des la cara Me ha dicho la luna que ya no la mira Cuando te ilumina le vuelve la cara Me ha dicho la luna que ya no la mira Contigo se enfada Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas era libre Que no moriría yo Por esta tarde Sentada junto a él en ese parque Mirando como se moría en todo No, no, no No, no no, no, no No, 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 no El mismo tiempo Él te haría yo